Ingredientes. 250 gramos de pasta corta, pena, fusilli, farfala, etc. 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas. 1 taza de apio, finalmente picado. 1 taza de uvas sin semillas, cortadas por la mitad. 1 taza de nueces picadas. 1 cuarto de taza de cebolla roja, finalmente picada. 1 taza de mayonesa. 1 cuarto de taza de yogur griego natural. 2 cucharadas de jugo de limón. 1 cucharada de mostaza dillon. 1 cucharadita de miel, opcional. Sal y pimienta al gusto. Hojas de lechuga para servir. Instrucciones. Cocina la pasta siguiendo las instrucciones del paquete hasta que esté al dente. Escurrela y enjuágala con agua fría para detener la cocción. Reserva. En un tatuaje grande combina la pasta cocida, el pollo desmenuzado, el apio, las uvas, las nueces y la cebolla roja. En otro dolor más pequeño mezcla la mayonesa, el yogur griego, el jugo de limón, la mostaza dillon y la miel, si lo deseas, para crear el aderezo. Remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte el aderezo sobre la mezcla de pasta y pollo. Remueve suavemente para que todos los ingredientes estén bien cubiertos con la mayonesa y el aderezo. Prueba la ensalada y ajusta el sazón con sal y pimienta según tu gusto. Refrigera la ensalada durante al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se mezclen y la ensalada esté fresca y deliciosa. A la hora de servir, coloca hojas de lechuga en un plato o ensaladera y agrega la ensalada de pasta con pollo y mayonesa sobre ellas. Decora con unas hojas de perejil o nueces adicionales si lo deseas. ¡Listo para disfrutar! Esta ensalada de pasta con pollo y mayonesa es perfecta para una comida rápida y deliciosa. La combinación de dulces y salados junto con la textura cremosa de la mayonesa hará que esta receta se convierta en una de tus favoritas. No olvides grabar el proceso de preparación y compartirlo en tu vídeo de YouTube para que otros también puedan disfrutar de esta deliciosa ensalada. ¡Buen provecho!